Gracias Vania, muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo y vemos las condiciones al momento en el centro de la ciudad de Guadajara. Tenemos 17 grados en el aeropuerto 14, continúa el cielo despejado y ahora acompáñame la imagen de satélite para ver qué es lo que ocurre a nivel nacional. Tenemos una línea seca que se extiende desde el norte hacia el centro en conjunto con un canal de baja presión y la humedad del Golfo de México. Vemos en los mapas de pronóstico que ocasiona algunas lluvias de ligeras a moderadas en el noreste, centro, oriente y sur. ¿Qué es lo que tenemos en el centro de la república? La presencia de algo de nubosidad libre de lluvia para la ciudad de México y Puebla con temperaturas máximas de 27, 28, mínimas para mañana de 15, 16, Veracruz 34 y en Mérida sube hasta los 35. Aquí en el estado de Jalisco cielos despejados, temperaturas calurosas, recuerda tomar bastante agua durante el día, en Colotlán una máxima de 31, amanecen con 11 el día mañana. En la zona de los altos también calurosa la temperatura de 31 con una mínima de 12, Ciudad Guzmán mínima de 15, Puerto Vallarta y toda la región de la costa también continúan los cielos despejados, máxima de 30 y una mínima de 19. Aquí en la ciudad de Guadalajara el día de hoy máxima de 32, al anochecer desciende a los 26, los próximos tres días continuando el cielo despejado estaremos amaneciendo de 14 a 17 grados, máximas de 33 y 34. ¿Hay más información? Ya levántate, continúa con nosotros aquí en las noticias GDL. Gracias Rodolfo, muy buenos días, vemos a través de la aplicación Waze que tenemos un accidente sobre Juan de Dios Rubio. Las pintas con 99 puntos se me cae de partículas suspendidas al momento en esa zona, siendo calidad del aire regular, aún no rebasa los 100 puntos y también de 77 en Miravalle y 53 en Las Águilas, mientras que las demás se encuentran por debajo de los 20 puntos, siendo calidad del aire buena, Rodolfo. Susi, ¿tú crees que Tlaquepaque 2 y Santa Fe 1? Esos son los índices que me marcan en la página de Secretaría de Medio Ambiente, vamos a ver, esperemos que sea cierto, pero sí están curiosos. Ha de ver algún error. Gracias Susi. Gracias, buen día. Buen día. Muchas gracias Víctor, son las 7 con 47 minutos, vemos las condiciones al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara. 16 grados en el aeropuerto 13, continúa el cielo despejado y las temperaturas por la tarde muy muy calurosas. Tenemos una onda de calor que ocasiona estas condiciones, pero continúan presentándose algunas lluvias en el centro, oriente y sur, de ligeras a moderadas. ¿Y qué es lo que sucede? Un canal de baja presión que se extiende en el centro del país, una línea seca desde el norte hacia el centro, también estará ocasionando vientos fuertes, las rachas para el noreste del país de 60 a 70 kilómetros por hora. Se estarán esperando también a lo largo del litoral del Golfo de México. Aquí en el estado de Jalisco y en gran parte del occidente, como vemos en los mapas de pronóstico, continúa el cielo despejado, por lo que nos esperan tardes soleadas y las temperaturas, como te comento, bastante calurosas. Aguas Calientes, León, Guanajuato y Morel y Michoacán van de los 31 a los 32, con mínimas de 15 y 16 para el día mañana, Zacatecas 29, Durango 32, en Tepic sube a los 33 y en Colima se espera una máxima de hasta 35 grados. Aquí en el estado de Jalisco, vemos allá para la zona norte en Colotlán, la temperatura máxima llega a los 29, 31 como máxima con una mínima de 11, en los zonas de los altos amanecen con 12, con una máxima de 31, igualmente para Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta una máxima de 30 y aquí en la ciudad de Guadalajara más tarde la temperatura estará subiendo a los 32 grados. Al anochecer desciende a los 26, mientras que las próximas mañanas en el centro de la ciudad van de los 14 a los 17, las máximas de 33 y 34 grados. Hay más información, que tengas un excelente día y un mejor fin de semana. Muy, muy caluroso fin de semana para que se preparen, bueno, al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara tenemos 19 grados en el aeropuerto 12, continúa el cielo despejado y estas condiciones las esperamos en gran parte del occidente del país, para que recuerdes que es súper importante, uses un buen bloqueador solar. ¿Qué es lo que vemos a nivel nacional? Una línea seca que se extiende desde el norte hacia el centro ocasiona bastante inestabilidad en conjunto con un canal de baja presión y la humedad de ambos litorales estarán trayendo algunas lluvias de ligeras a moderadas en el centro, oriente y sur del país, además de los vientos fuertes también que se presentan en el noreste de la república. Mientras tanto, aquí en la ciudad de Guadalajara el día de hoy, así como este fin de semana, continúa el cielo despejado, temperaturas máximas entre los 32 y 33 grados. También las noches bastante cálidas, 26, para que además de hidratarte muy bien, tomes alimentos ricos en vitamina C para reforzar nuestro sistema inmunológico. Los próximos días 14 y 17 en el centro de la ciudad, las máximas vemos, alcanzamos hasta los 34. Hay más información, que tengas un excelente día y un mejor fin de semana.